Bienvenidos al primer Jakatón Pasto piensa, vive y siente el carnaval. Al apoyo del Ministerio de Cultura con el proyecto de fortalecimiento del patrimonio carnaval de negros y blancos, desarrollar una estrategia para que muchos jóvenes, como los que se encuentran el día de hoy aquí en el jacatón, puedan desarrollar piezas de contenidos digitales, producciones de muchos tipos para convocar a la gente, para convocar al turista y que más gente venga y se contagie de toda esa cultura que nosotros vivimos cuando tenemos el carnaval de negros y blancos. Me parece importante que el carnaval se piense desde antes, porque aunque solo es en el mes de diciembre y enero, pues también la cultura tiene que ser, pues no solo en estos días, la cultura tiene que ser una parte constante de Pasto y de Nariño, entonces que se genere pensar el carnaval, que se genere replantearse otra vez el carnaval, pues es un carnaval casi una obligación de cada generación. Entonces me parece que Parquesof en este instante pues hace un trabajo casi histórico pues al adelantarse en el futuro del carnaval. Es importante en este proceso y procedimiento de la convocatoria de ustedes para el efecto de entregar a la comunidad experta en el manejo de tecnologías que nos permitan generar piezas comunicacionales hacia el carnaval con una idea de promoción y difusión a nivel nacional internacional, entregar, no desde lo institucional, decirles a ustedes, tienen que hacer esto. No, esta es de sus propias iniciativas, desde su creatividad y del carnaval, la creación de esa pieza comunicacional. Los racatones, como lo he entendido, estuve en un anterior, y en este es, tienes una idea, listo, compártela con algún compañero y desarrollala ya. No es para tener una idea y guardarla y mandarla al cielo, no. Es para tener una idea, concretarla y hacerla. Y estos hackatones hackeamos el sistema para poder meter nuestra idea dentro del sistema así no vaya con otros intereses, con tal que sirva, sea una idea buena para toda la comunidad. Hay muchas personas, inclusive yo tengo amigos de diferentes países, los cuales no tienen conocimiento acerca del carnaval. Aunque sí han venido, pero, o sea, han tenido la experiencia, pero no han tenido como esa retroalimentación de la información de qué es el carnaval, sus orígenes del carnaval. Y con estos eventos de hackatón uno da a conocer toda esa información, todos esos conocimientos que las demás personas no la tienen. Es un proyecto interesante, se pone a pensar y a vivir el carnaval de una manera distinta y se abren las puertas a algo que se necesitaba hace mucho tiempo, que es darle una opción digital y una respuesta creativa desde otras plataformas a lo que hemos vivido durante toda la vida. Pues ya quedamos, digamos, directamente con Corpo Carnaval, que vamos a involucrarnos en la parte del museo itinerante. Entonces, lo ideal es hacer unas carrozas interactivas, así que se vean con ese visualizador 3D, vamos a trabajar con ellos, aquí con mi compañero, vamos a trabajar con ellos y vamos a permitir que esas carrozas se vean para las personas, sobre todo para los niños. También vamos a ver si involucramos el kit para que los niños puedan armar y puedan crear su propio holograma, ¿sí? Entonces, lo importante es, a través de la tecnología, aportarle a la ciudad. Viendo los trabajos, efectivamente, lo que debo hacer es felicitar la iniciativa de hacer esto, de poner a nuestra comunidad, nuestros creativos, a la juventud, a quienes se han interesado en esto, en pensar en el Carnaval y, como diríamos desde el Carnaval, pensar bonito en el Carnaval, pensar muy lindo en el Carnaval, de comunidad, de la parte ambiental, la parte social, la parte del pueblo limpio. Eso creo que es, para quienes vivimos y sentimos desde unas perspectivas del Carnaval, eso es invaluable. ¡Gracias!